¡Que Dios se está levantando grandes guerreros para llevar a sus alabanzas a todo el Perú! ¡Agrupación musical cristiana, ríos, ríos celestiales de Zambuca, Pampa y Apurigua, Cabejica! ¡Presenta su primer volumen para todo el Perú! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Dile que vive! ¡Cristo vive! ¡Y todo lo que hacemos! Cuando yo no conocía el Evangelio Si yo andaba en el mundo sin consumirlo Pero ahora que conozco a mi Cristo Puedo decir que soy salvo, soy libre Cuando yo no conocía el Evangelio Si yo andaba en el mundo sin consumirlo Pero ahora que conozco a mi Cristo Puedo decir que soy salvo, soy libre Cuando yo no conocía el Evangelio Yo andaba perdido en el mundo Sin saber lo que era este mundo malo ¡Si o no! ¡En Pucca, Pampa y Apurigua! En Pucca, Pampa y Apurigua Saludamos al Pastor Juan Carvajal Taife Y a toda la Junta Directiva ¡Sigamos adelante! ¡Y vamos, cantemos fuerte! Cuando yo andaba en el mundo sin consumirlo Pero ahora que conozco a mi Cristo Pero ahora que conozco a mi Cristo Puedo decir que soy salvo, estoy libre De cuando yo no conocía el Evangelio De cuando yo andaba en el mundo sin consumirlo Llevando a los buses y cansemo Pero ahora que conozco a mi Cristo Puedo decir que soy salvo, estoy libre De Dios mío, Dios mío, eres tú De madrugada te buscaré Dios mío, Dios mío, eres tú De madrugada te clamaré Dios mío, Dios mío, eres tú De madrugada te buscaré Dios mío, Dios mío, eres tú De madrugada te clamaré ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, levanten las manos arriba Con las manos arriba Los brazos arriba Las manos arriba Los brazos arriba Para gozar A mis hermanos de Cusco Ayacucho Andabueiras Y todo el surfe Cruzcuano Vamos hermanas Silvia Guadangelcho Andrés Escobar Montes Victoria Enrique Matamoros ¡Ahora sí!